Para una mejor seguridad de su correo electrónico personal o su correo electrónico de trabajo, es importante tener presente las siguientes consideraciones de seguridad, como por ejemplo, no ejecutar archivos adjuntos que vengan de correos de remitentes desconocidos. Asimismo, también evitar darle clic a enlaces que están incrustados en correos electrónicos de personal que no conocemos o que se ven totalmente no confiables. Adicionalmente, es importante habilitar los filtros de anti-spam y los filtros de anti-phitching en nuestras soluciones de correo electrónico, especialmente en las soluciones de correo electrónico del trabajo. Evitar enviar correos a muchas personas de manera visible. Utilizar la opción de copia oculta a la hora de enviar un correo electrónico a varias personas. Asimismo, también tener presente no usar información sensible o confidencial en su correo personal de la empresa para enviarlo a otras personas. En resumen, no use el correo personal para temas de trabajo. Con estas recomendaciones, podrá justamente tener prevención y protección tanto de la información personal que usted utiliza como de la información de la empresa que actualmente se recibe o se manipula por el correo electrónico.